El esquema de corrupción con los datos que tengo hoy entiendo que se formó fuera de Petrobras. La justicia investiga una red ilegal de sobornos entre directivos de Petrobras, empresas constructoras y políticos, que en una década habría movido unos 4 mil millones de dólares. Al ser cuestionada sobre si conversó con la presidenta de Brasil sobre la situación en la empresa, la exfuncionaria, que fue despedida en febrero, aseguró que no discutió sobre corrupción con Rousseff. Aumento de la producción, aumento de los descubrimientos, aumento de las reservas. Yo no sabía de sobornos ni de corrupción y no podía conversar con ellas sobre lo que yo no sabía. Foster, que no ha sido acusada de irregularidades en sus tres años de gestión, confesó que siente mucha vergüenza y decepción por este escándalo que azota a la empresa en la que trabajó durante casi 40 años.